Bueno, es lamentable, es lamentable lo que está pasando en el país. Por un lado tenemos esperanza porque vemos que se está haciendo justicia en algunos casos, que estamos viendo que en algunos puntos el país se está mejorando, hay como una actitud más clara del gobierno, hay como buena predisposición para ayudarnos a todos en distintos temas. Hoy veía, por ejemplo, estas campañas de vacunación masivas, gratuitas, que siempre las ha habido, pero que ahora se han intensificado, que no solo vacunan a los niños, sino vacunan también a los adultos. Hay como una onda de querer ayudar al pueblo, que obviamente recién se está empezando y tenemos que tener un poco de paciencia, pueden estar de acuerdo conmigo o no, es respetable. Yo veo que como que hay una esperanza en muchos puntos importantes, pero como que estamos perdiendo la esperanza a nivel seguridad. Porque todos los días, Dios mío, prendemos la tele y lo primero que vemos es asaltos, robos, matanzas y nos preguntamos hasta cuándo y cómo hacemos, qué hacemos. Porque no somos solamente nosotros, yo a veces digo, bueno, no soy yo nada más, son mis hijos, es mi esposo, es la familia, son los amigos. Estamos preocupados porque siempre nos enteramos de que algo pasa. A alguien le robaron, aunque sea la bicicleta, aunque no le hayan puesto un arma en la cabeza. Estamos cansados, cansados. Entonces, nos hemos planteado con Jean Paul, ya, ok, vamos a hacer una secuencia de qué hacer y qué no hacer ante un robo. Porque muchas veces escuchamos que quien se resiste a un robo, lo matan. Lo hemos visto en muchísimos videos. Entonces, qué hacer y qué no hacer jamás. Siempre los padres lo primero que decimos es, hijo, tú entrega todo, no importa. Pero no sabemos cómo vamos a reaccionar o cómo van a reaccionar nuestros hijos. Así que vamos a conversar con Robert Castillo, el señor Robert Castillo, que es especialista en seguridad ciudadana, para que nos dé estos consejos importantes, por lo menos para no perder la vida. Sí, la billetera, pero no la vida. ¿Cómo estás, Robert? Gracias por venir. Gracias a ti, Laura, por la invitación. Qué bravo, está la cosa, Dios mío. Cualquier cosa se puede recuperar. Ajá. Levanta un poquito el micro para que te... Ahí está, ahí, perfecto. Cualquier cosa se puede recuperar, menos la vida. Y eso hay que tenerlo súper claro. Lo que pasa es que entiende tú que tu hijo te pide un celular, el último celular, el moderno, con toda la tecnología de punta, y de repente es materia de un asalto. Entonces, se esfuerza por no perderlo, porque sabe a través tuyo que hay un esfuerzo para... No, y además muchas veces que los mismos chicos han ahorrado para comprarse algo que quieren, y de repente se los vienen a quitar, y en la desesperación de que no se los quiten, los pueden matar. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos entiendan que primero está su vida? Ahora vamos a ir con los consejos, pero me pareció algo muy importante, algo que me dijiste antes de salir al aire, que hay tipos de delincuentes. ¿A qué te refieres con eso, Robert? A ver, hay un espiral de violencia que vemos cada día en lo que tú mencionabas a través de la televisión, por ejemplo, ¿no? Nos reproducen los asaltos a restaurantes, pollerías, farmacias, etc. Y la característica que tú ves en estos delincuentes es que oscilan en un rango juvenil entre 15 años y un promedio... Que son inimputables. 27 años. Y los 27. Correcto. Mira la facilidad número uno, para que las autoridades tomen nota. La facilidad con la que están accediendo a armas de fuego. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un arma? Hay un mercado negro, eso se sabe. Obviamente. Ya, pero no se puede hacer un control más exhaustivo. No puede ser que cualquier hijo de vecino vaya y tenga un arma a la media hora. Yo creo, Laura, que es un tema de decisión política. O sea, es un tema de decir, basta ya y basta ya. O sea, entras con todo a los lugares donde la labor previa de inteligencia te va a dar la información que ahí están los mercados negros de armas. Porque no puede ser que tú te vayas a una arteria del centro de Lima, no voy a decir su nombre, y puedes conseguir un arma. Ah, claro. No, y yo pienso, y me imagino que ustedes estarán de acuerdo, que no solo es que tengan un arma. El problema y el grave problema es que entran a la cárcel, la policía hace una gran chamba, porque tenemos que reconocer el trabajo de la policía. Estos dos policías que murieron no son los únicos que han fallecido este año, son 15 en lo que va del año. Entonces, ¿qué pasa? Hasta pierden la vida para librarnos de los delincuentes, porque hay policías que realmente ponen todo de su parte, nacen con esa vocación, y luego ya capturan a los delincuentes y a los tres días están en la calle otra vez. Entonces, ¿ahí qué hacemos? La policía ya hasta pierde la esperanza, dice, ¿para qué nos vamos a matar llevando delincuentes a la cárcel si después a los tres días salen libres? Número uno, tienes que endurecer la legislación, porque todavía, como tú bien decías al inicio, sigues considerando a los jóvenes de 15, 16, 17 años dentro de la legislación de los menores de edad. Cuando hoy día tú sabes que un chico de 17 años o de 16 años es prácticamente igual que un delincuente ha besado mayor de edad. Exacto. Se debería bajar la mayoría. Hay algunos inclusive, hasta que son mucho más peligrosos. No te olvides, Laura, y permíteme hacer un paréntesis, que hoy día en la mayoría de los hogares hay los famosos videojuegos. Sé que voy a entrar en un debate muy grande con la gente, pero el 90% de esos videojuegos, ¿en qué consisten? En matar. Y mientras más matas, más reconocimiento te dan. Tienes más vidas, más armas, etc. Y los videojuegos cada vez los van haciendo más sensacionalistas, más reales. Sí, pero yo creo que... El ruido, la sangre, etc. No me atrevería yo a decir que eso los lleva a ser delincuentes. Pero lo que te estoy tratando de decir es que sí genera en ellos, de todas maneras, un clima de violencia. Exacto. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, Robert. Regresando, regresando, vamos a dar... Tú nos vas a dar los consejos para saber qué hacer ante un asalto. Cómo reaccionamos. Cómo reaccionar y qué jamás debemos hacer y qué es común cuando nos asaltan. Con eso regresamos. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la Miski, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las seis de la mañana. Capital, tu opinión importa. Yo estoy aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso, se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital, habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Y Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Seguimos, seguimos en Capital, ocho y cuarenta y nueve y de verdad que estamos hartos, así hartos y con miedo, con miedo de salir a la calle porque está peligrosísimo. Se acuerdan que les conté cuando estaba en la Javier Prado, ayer pensaba justamente, hoy pensaba en estos dos policías que dieron la vida por cuidarnos. Me acordaba de ese día que les conté que estaba en la Javier Prado, como Javier Prado con Arequipa, estaba en el semáforo. Y como es, y bajaron los policías con armas buscando unos delincuentes y corrían buscando los sitios. Y en ese momento, a veces que criticamos a los policías, porque de verdad hay que decirlo, muchas veces los criticamos. En ese momento yo tomé conciencia y dije, qué valientes, qué valientes para estar corriendo detrás de unos delincuentes que seguramente también están con armas y que también van a disparar. Y ahí dije, hay que sacarnos el sombrero por esos hombres que buscan la seguridad para nosotros, los ciudadanos, de a pie. Y permítame que te diga algo, con armas mejores que las de ellos. Y además hoy escuchaba, con uniformes que no los protegen de absolutamente nada, están totalmente desprotegidos. Entonces empecemos a valorar un poquito el trabajo de la policía y que muchas veces captura a los delincuentes y a estos delincuentes a los tres días salen de la cárcel así como así. Es algo que no, hay muchas cosas que no entendemos. Yo no entiendo cómo, por si un robo es un robo menor, no va a la cárcel, porque si tú no lo castigas y no le haces ver, no, no, tiene que ser mayor a creo que cuatro años para que vaya a la cárcel. La famosa cuantía, que es el monto de lo robado que te permite pasar de una instancia a otra. Eso me parece terrible. O sea, robo es robo. Delincuente es delincuente y tiene que pagar por lo que ha hecho, sea poquito o sea mucho. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Lo que estamos hablando el día de hoy es qué tenemos que hacer. Tú, tú que vas caminando, que has ido al mercado, que vienes caminando y de la nada te empiezan a cogotar, te quieren sacar el celular. ¿Qué haces? Te rompen la luna si estás en el carro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Robert? ¿Cómo actúan ante una situación así? A ver, lo primero que yo le pediría a nuestros oyentes y a los televidentes es que identifiquemos al delincuente. Es decir... ¿En qué sentido? En el sentido de ubicarlo rápidamente si es un delincuente joven o un delincuente maduro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el delincuente joven me transmite desde ya la sensación de que es mucho más peligroso, mucho más avesado. ¿Cuanto más joven, más peligroso? Para mí, sí. Sí. Te va a meter un balazo de todas maneras. En su intento de fuga o en el intento de luchar contigo. Ese te mata rápido. El delincuente maduro que ya ha pisado la cárcel, que ya sabe lo difícil que es convivir en otro mundo, fuera de su familia, de sus hijos, etc., ese es un poquito más pausado. Te va a asustar, pero rara vez va a disparar. Te puede golpear, pero yo no creo que sea, salvo el caso que sea un ranqueado y avesado delincuente, que no le importa nada, que comience a meter bala. Ya, pero sea joven o sea adulto, el delincuente ya, más o menos lo vamos a identificar, pero ¿cómo debemos reaccionar ante esa situación? A ver, si nosotros no conocemos defensa personal, artes marciales, si no portamos armas o cosas por el estilo, inamovilidad absoluta, absoluta, lo que te van a robar, te lo van a robar de manera inmediata. O sea, te quedas quieto, que se llevan todo, ni siquiera los miras. Nada, no, puedes mirarlo, sí. O sea, hay tres cosas básicas que yo siempre sugiero. La primera es, no te muevas, Laura, porque lo que se van a llevar de valor en ti, no va a durar más de 10 segundos. Claro, te sacan la cartera, la casaca. Lo que haya más rápido, porque el robo tiene que ser rápido, ¿correcto? Segundo, tú tienes que identificar características de él, que normalmente no solemos ver. Si no te voy a mirar los ojos, los zapatos, qué tipo de zapatos, un tatuaje, un anillo, un reloj, el color de la chompa, el color del polo, el color del pelo, todo lo que puedas tener como características. Una mancha. Exacto, que te sirvan para transmitírselas a la policía y para la ubicación rápida y eficaz de estos delincuentes. Y lo tercero es no quitarle la vista de encima al delincuente. Pero no es peligroso eso porque ellos sienten que los estás mirando para identificarlos. Mientras tú no te muevas, no hagas nada y lo mires, lo estás congelando a él también. Sí. O sea, hay un nivel de intimidación. Muchos dicen, no, el delincuente está drogado. Puede estar drogado o no, pero el delincuente tiene un nivel de razonamiento delincuencial por encima de lo que tú tienes pensado. Es decir, él no va a saber, lo único que va a esperar de ti es movimientos. Él está más pendiente de tus manos, de tus pies. De si vas a sacar un arma, de si estás apretando un botón oculto. Ojalá es que hay gente que pone la mano atrás porque tiene la billetera y le meten un balazo pensando que iba a sacar un arma. Entonces, levantar las manos. Quédate como estás. Quieto y te quedas así. Tranquilo, te quedas como estás. Puede darse un cuarto paso, que podría ser tratar de entablar en la medida de lo posible un diálogo con el delincuente y decirle, tranquilo, ya perdí. Eso le va a dar a él la seguridad que tú no vas a hacer nada. O sea, tranquila, ya perdí, dices tú. ¿Correcto? Él sabe que tú no vas a reaccionar. No vas a hacer nada, que no eres un peligro, digamos. Exacto. ¿Y qué pasa si de repente, bueno, esto es cuando un robo se da en la calle, ¿no? Pero ¿qué pasa si entran a tu casa? Igual. Igual, Laura. No tienes que hacer absolutamente nada. El factor que los delincuentes van a manejar es el factor tiempo. Siempre piensa en ello. Mientras más rápido sea el robo, más eficiente es. Porque nuestra capacidad de respuesta policial siempre va a demorar más de lo que se prevé. Ojalá la gente entienda que cuando hay el ulular de una sirena y la luz de una circulina, es para abrirse y darle paso al vehículo de emergencia. Ah, por supuesto. Eso es, tenemos que empezar por eso. Robert, tenemos llamadas. 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3. Héctor, ¿cómo estás? Señorita Laura, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? A su distinguido invitado también, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, una pequeña oración por los policías fallecidos el día de ayer, ¿no? Y decirle, suplicarle al señor presidente que a partir del día de ayer haga un punto de quiebre, ¿no? Porque no puede ser posible lo que está pasando, ¿no? Que aplique el sistema, muy simple, ¿no? Que aplique el sistema de seguridad que, claro, que él no estaba, ¿no? Estaba el anterior presidente, ¿no? El sistema de seguridad que se hizo con la avenida del Papa, ¿no? Que, por cierto, la avenida del Papa no sirvió de mucho, ¿no? Porque la delincuencia se ha vuelto más bestia y la gente más violenta. Héctor, ¿te ha pasado en alguna oportunidad? ¿Tú eres policía? No, no, yo no soy policía. Yo vivo acá en el Callao, ¿no? ¿Y te ha pasado alguna vez que te hayan asaltado? ¿Una situación así? ¿Alguna persona de tu familia? Gracias a... No grave. Gracias a Dios, no, no. Porque yo vivo en un sitio así, más o menos bravo, y me dejo ver y más o menos me maña, ¿no? Pero hay gente que, como los policías que fallecieron ayer, que no merecían perder la vida así, ¿no? Gracias Héctor, muchísimas gracias. Definitivamente no. Nadie tiene... Nadie tendría que perder la vida por un loco delincuente. Y yo de verdad, ustedes van a pensar que soy una tonta, de verdad, van a pensar que soy una tonta, porque yo quiero hablarle... Seguramente también hay muchos delincuentes que nos están escuchando, ¿por qué no? Podrían estar escuchándonos por la radio, y tal vez soy tonta de pedirles que paren un poco, que bajen un cambio a esta delincuencia, pero creo... Algo que me llamó mucho la atención es que el otro día vi una nota donde habían matado a un delincuente, y todos sus amigos, que también eran delincuentes y lo estaban velando, levantaban el cajón y cantaban canciones, bueno, que le recordaban al chico que había muerto y toda la cosa. Y yo decía, estos chicos, muchas veces decimos, el delincuente no tiene sentimientos, pero que le toquen la madre, que le toquen una hermana, que le toquen un amigo. Ahí es donde surgen los sentimientos. Entonces, yo, así parezca tonta, yo quiero hablarle a esos chicos que de repente han tenido una mala vida, que han tenido una vida pésima, que los han golpeado, que han sido abandonados, que han sido violados, que no los han criado con los valores que tal vez nos han criado nosotros, que siempre se puede salir adelante, siempre se puede salir adelante, y sobre todo cuando van a robar, por favor, no saquen un arma y maten así a sangre fría, porque podría ser su hermana, podría ser su madre. Sé que es muy tonto tal vez hablarle a un chico así, pero creo que tal vez podemos tocar algún corazón. Hay muchos delincuentes que han cambiado su vida y se han vuelto buenas personas, que han entendido cuál es el camino. Tal vez ese es tu camino, basta de hacerle daño a los demás, cambia tu vida, empieza de cero, no sé. O sea, apelemos al corazón, son seres humanos. Tal vez puedes hacerle un cambio a tu vida, no sé. O sea, pensar que dos personas, hay uno de los policías, de uno escuché más que del otro, pero eran obviamente con familia, hay uno que deja cuatro hijos. Sí, claro, no hay derecho. Lo tengo muy claro, pero no hay derecho. No hay derecho, Laura, no hay derecho. En el rol en el que tú estás, es perfecto lo que dices. En el rol que yo estoy, yo le pido a la Policía Nacional, ya, acabemos con la delincuencia. Acabemos con la delincuencia. Yo te aseguro, Laura, que si la policía se propone, acabamos con la delincuencia. Sí, pero es que acabar con la delincuencia, ¿cómo? Metiéndolos a la cárcel, ya, ok. Tienes que metiéndolos a la cárcel. Pero es que esto es una crisis de valores que viene desde casa. Entonces, ya, esos entran a la cárcel. Y los de 14, 15, que todavía no entraron a la cárcel y que han crecido sin valores, en la pobreza extrema, llenos de golpes, de padres borrachos, de eso. O sea... Dales oportunidades. Ese es el rol del Estado. Exacto, entonces, no es solo meterlos a la cárcel, es hacer un cambio desde la infancia dándoles otro tipo de oportunidades. Porque, ¿por qué en los países donde están bien económicamente estas cosas no suceden? O suceden en mucho menor proporción. Pero partamos por algo, Laura. Porque hay otro tipo de oportunidades también. No, y partamos por algo también. Pero, ojo, la falta de oportunidades, Robert, no justifica la delincuencia. Claro que no, claro que no. Pero hay un principio de autoridad. En otro país, no se te ocurre a ti pegarle a un policía. Ni intervenir cuando el policía está deteniendo a alguien para quitarle a esa persona. Porque el policía saca un arma y te dispara. Y bien puesta esa bala. Sí, sí, sí. O sea, hay mucha flexibilidad aquí. Hay tanto que ver. Tenemos más llamadas, ¿no? ¿A quién tenemos en la línea, Jean Paul? Heidi. ¿Aló? Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te he invitado también. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo te voy a contar bien rápido. Yo sé que está el tiempo en la radio así volando. Dos cosas muy importantes. Yo hace poco acá en la avenida Pizarro, he visto, pues obviamente, yo trabajo por acá, por lo que es San Martín de Porras y Rimas. La verdad, la delincuencia acá es algo ya normal. Ya uno tiene que andar con cuidado, cuidarse bastante. Bueno, ya estuve en el carro y le reventaron la luna a una persona que manejaba, que estaba con una chica, su novia, la verdad no sé. Lo que el ratero o el delincuente no sabía era que, creo yo, que el pata o el señor era policía o tenía permiso para usar un arma. Salió del carro y lo agarró a balazos. Sí, era, pero era como una película. No lo podía creer y yo, como sabe en el bus, lo único que yo hice en mi reacción es abacharme porque me puede caer una bala perdida cualquiera. Entonces, llegó a dispararle, llegó a caer el delincuente, le disparó en la parte trasera, creo yo, de la columna. Ya. Y la gente cuando lo vi aplaudieron. Bueno, entonces, me encontré con dos realidades muy crueles también a la vez, ¿no? O sea, ya prácticamente vivir en un sentido donde el más fuerte va a ganar. O sea, prácticamente ya cada uno ahorita va a levantar su arma, va a cuidarse de la manera que crea conveniente, ¿no? Pero no es la forma, claro, no es la forma, pero es que si no tenemos... Ahora, este joven de acá, que está vivo y lo conocemos, porque es, como se puede decir, un cacerito en su negocio, entre comillas, él está en silla de ruedas, ya, él anda con sus compinchas por ahí, y como ya no puede delinquir, lo que hace es vender drogas. Entonces, ¿qué llego yo a una conclusión? De que una persona a cierta edad sabe lo que es malo y lo que es bueno. Hay personas que simplemente les gusta esto, de salir de la vida, vivir de la vida fácil. Entonces, yo vivo, sí, trabajo en una zona roja y vivo en una zona roja que es Comas, Coyique, y para mí el claro ejemplo que le doy a mi hijo, que tú puedes estar, discúlpeme la palabra, entre la basura, vivir entre la basura, pero tú tomas tus propias decisiones, y eso es el consejo para todos los jóvenes. No, definitivamente, claro, tú tomas tus propias decisiones, pero, y ojo, y siempre lo digo, no estoy justificando para nada la delincuencia, para nada, pero sí los estudios demuestran que chicos que han crecido con padres delincuentes, imagínate que tú sabes que tu papá es ladrón, que vive de eso, que vive sacándole la vuelta al resto, ¿no?, de cómo le saca un billetito al otro sin que se dé cuenta. Que de repente una madre agresiva, una madre que todo el día vive diciendo cosas feas, rajando de los demás, pegándole a los niños, si comes o no comes no importa. Entonces, cuando tú creces en ese ambiente de violencia, ojo, no de pobreza, porque ser pobre no significa que vas a terminar delinquente, no. Exacto. Estamos hablando de carencia de valores, de maltrato, de hambre, de ver padres borrachos, delincuentes. Cuando tú creces en ese ambiente, así tú ya seas adulto, es muy difícil decir, bueno, yo quiero ser una buena persona, quiero trabajar, quiero ganarme el billete sanamente. Claro, hay gente que sí lo puede hacer, pero la gran mayoría termina siendo delincuente. Lo que pasa es que encima el Estado no cumple su rol de darte todas las posibilidades para alejarte de ese entorno familiar que es negativo. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá haya un cambio en el país. Yo siento, siento que estamos en un buen momento donde, no sé, a mí me gusta Vizcarra, la verdad, soy sincera, me gusta que está tomando ciertas acciones en muchas áreas. Sin embargo, creo que hay mucho por hacer. Y sobre todo creo que el tema de la delincuencia, el tema de la peligrosidad en la que vivimos, es un tema que van a tener que atacar de lleno. Estamos hartos ya de escuchar a los delincuentes, los políticos, eso, aquello, estamos hartos. Queremos escuchar acciones en contra de la delincuencia, de manejar esta situación para poder vivir un poco más en paz. Gracias, Robert, muchísimas gracias. El tema da para muchísimo más. Gracias a Robert Castillo, especialista en seguridad ciudadana, lo que quieras. Solo una cosa pequeña, si me permites. Entonces, pongámonos todos de acuerdo para derrotar a la impunidad. Todos. Cero impunidad. Si manejas en estado etílico, adentro. Exactamente. Si vendes drogas, adentro. Si asaltas, adentro. Si tienes un arma de origen ilegal, adentro. O sea, cero impunidad. Y que no salgan a los tres días, que cumplan una pena. Apliquemos las leyes como corresponden. El código penal que tenemos no es malo, ojo. Claro. Yo creo que los malos son los que administran la justicia. Muy bien. No todos, porque hay muy buenos en todo el campo. Robert, si alguien quiere una consultoría, algo en seguridad ciudadana, ¿dónde te pueden ubicar? Estoy en Facebook y en LinkedIn. Ya, ¿cómo? ¿Te buscan cómo? Robert Castillo. Robert Castillo. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a ti, Laura, como siempre. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de... Uy, ahora que viene la Navidad. De verdad, la Navidad, el Año Nuevo, nos comemos todo. Que el panetón, que el pavo, que el chanchito. Y realmente terminamos con una indigestión. ¿Cómo prevenir los problemas digestivos en la Navidad? ¿Cuáles son esos truquitos para no sufrir al día siguiente? Con eso volvemos. Scooby-Doo, papá. Y el pum...